¡Suscríbete al canal! Para ir al monasterio, así que vamos allá. Como decía en el capítulo anterior, no parece que da mucho de juego. No sé si este será el último o el penúltimo vídeo. No lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante, Tony. Vamos. Adelante. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a por Sam. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podréis. Pero no solo serán los Solari. Habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Eh, pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. Pajarito, pajarito. A ver si... Sale alguien más vivo de la isla. Entrar, hermano, te digo. ¿Dónde estamos? Es una parte nueva. Ahí está Whitman. Sam, todavía está viva. Y el buen doctor. ¿Qué narices estás haciendo, Whitman? ¿Quién es esta...? La guardia de la tormenta. Gente, se encargan de proteger el monasterio. Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente. Sí, claro, claro. Ya he visto antes tribus arcaicas como esta. A recoger tu premio, James. ¿Qué está haciendo? Verá tú. Soy el doctor James Whitman. Vengo en son de paz. Os traigo a vuestra nueva reina. Vuestra reina. ¿Cómo es en japonés? Sí, vuestra... Yo... ¡Mailtronin! ¡Ja, ja, ja! ¡Mailtronin! 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 Puto Windman se creía que iba a salir de Rosita, de la isla, por entregar a Sam, que le folle, hombre. La guardia de la tormenta. ¿Todavía protege a su reina después de tantos años? Se han pirado. Venga Lara, nosotros sin ese ruido. Uh, chocada. Esto está lleno de gente. Uh, gran guión. Joder, me han salido todas estas gente. Si me meto por ahí me voy a la fin. Pero no dejan de llegar, ¿no? Dios, tienen aquí un puto ejército. Pero son humanos, ¿no? Bueno, el gran guión ahí se parecen todos humanos. Hombre, desde luego lo han en japonés. Me vieron. Que poco me gusta correr sin ver a dónde voy. Fue muy espectacular que quede la escena. Venga, pues ya hemos caído otra vez. No. Bueno, ya está. Toma, colega. ¿Cómo pueden estar vivos después de tanto tiempo? Sí, parece humano definitivamente. Sí, parece humano definitivamente. Vamos a escuchar el diario. Sé que está hablando de la última reina del sol. Pero no sé qué tiene que ver Hímico con todo esto. Era la primera reina. Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto. Y eso no es buena señal. Maldito Whitman. Harías cualquier cosa por una historia. Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta. Pero no va a ser fácil entrar. Está bien protegida por la guardia de la tormenta. Sé que debo hacer esto. Pero tengo miedo de lo que pueda haber dentro. Pero si esta gente de la guardia de la tormenta son unas mierdas de sillas. Si caen muy fácil. En Grandujún ya no te digo nada, pero... Nada más. Uy, ya estamos aquí otra vez con el aire. ¡No! 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 ¡No te oye! ¡No te oye! Vale, Jonah. Ya vienen. Colócate en ese cañón. ¡Cubro este lado! ¡Dande los objetivos! ¡Bajos cabrones! ¡Cuidado! ¡A tu derecha! ¡Uh! Mucha munición hay aquí. Dispara. Que no se acerquen. Que no se acerquen. Dispara. Que no se acerquen. Que te va a llevar el aire. Todavía te dores eso. Tío. Esto va en la guerra. Y yo con el todo. No. 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 Dios, estoy de loco Oh, me la he tragado ¿A qué vamos? Aquí va, ¿no? Si podemos liquidarlo fácilmente ¡Pontería tiene el colega! Gracias, hombre, por hacerme un puente Sí, ya he visto que no tenía un escudo, pero me da igual Eh, ¿qué pasa? No está, este es el que está andando por culo con la flecha La explosiva Pero bueno, se han enseñado Es la hora de la escopeta No, no, no Venga, munición, munición Que ahí arriba venía gente con escudo No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Todo el futuro se leедa por culo con la flecha ¿Qué pasa? Cuando decía que les haría el porculo, me refería a que muriera. Y no, que os quitaré de la cobertura. Maldito. ¡Oh! Venga, vale. ¡Pero muere! ¡Pero muere! Esto de la flecha me está dando un porculo. ¡Puérete ya! Joder. Me has cargado un puto ejército. Aquí está nuestro amigo ya. No creo que caiga tan fácil. No puede ser eso. Oye, podemos coger pocos restos para toda la gente que hemos matado ahí detrás. Mejora un poquito la pistola. Esto es para recargar más rápido. Aumenta la capacidad del cargador. Ah, vale. Wow, sangre y hueso. Vale, habrá que abrir las puertas primero. Y aquí nuestro amigo colgado. En todo el mundo del salto. Que hay tu mapa. ¿Qué pasa? Ah, no, no. Más de mil años. ¿Podrían haber llegado a la isla antes del ascenso de Yamatai? Por aquí para reventar la pared de detrás. Tengo que subir de algún modo. Mira que podía haber caído en cualquier sitio, pero el agujero parecía más doloroso. Voy a cerrar a ver si puedo cerrar eso. A ver si por lo menos si fallo no me pego la hostia de mi vida. Antes he visto como levantaba los brazos como para agarrarse. Supongo que si pego el tirón. Oh, no. Y si lo bajo ahora. Correcto. ¿Llega allí? Y por la cadena no sube. No. 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 Pero si lo hago desde allí, lo mismo me puedo subir. Se queda muy alto. Claro. Siempre matan en lo más tonto. Las reinas del sol. El ritual mediante el que la reina elige a su sucesora. La sacerdotisa elegida entra al monasterio. Recibe el poder y se convierte en la nueva reina. Un momento. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Vasijas. No está transfiriendo el poder. Está transfiriendo un alma. Todas estas reinas eran todas. Tú. Gímico. La primera y la última. Oh, Dios. ¿Y ahora quieres a Sam? Pues no vas a conseguirla. Traspasa su alma a nuevos cuerpos, ¿no? Sam. Un recipiente para el alma de la reina. Tengo que parar esta locura. Ahí hay algo. Documento. No tengo más remedio que enfrentarme a mi destino. Esta noche subiré las escaleras que llevan a la Cámara del Sol. Pero no me entregaré al ritual. No seré proclamada reina. Nadie creerá jamás que lo que ahora sé es la verdad. El más perverso de los males yace en el interior de la reina del Sol. Un mal para el que las tierras y el mar de Yamatai no son suficientes. Hay que poner fin a esta locura. Iré a la Cámara con la daga robada al general de la Guardia de la Tormenta. Cuando éste se dé cuenta de lo que he hecho, ya será demasiado tarde. Por el bien de Yamatai y de todas las sacerdotisas que algún día estén en mi lugar. Debo morir. ¿Qué hace, hombre? ¿Qué te va a hacer el Arakiri? A ver si llegamos antes de que lo haga. La graba un poquito más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué miras tanto ahí? No puedo usar viaje rápido después de este campamento. Eso significa que estamos delante del final. Así que vamos a dejar aquí el vídeo. Y ya vemos el final en el siguiente capítulo entero. ¿Vale? Pues nada. Si os gustó el vídeo, like y favoritos. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, hasta otra.